Arturo Martínez, coordinador regional del proyecto de Venezuela en el Estado de Aragua, en compañía de los factores de la Unidad Democrática del Estado, sociedad civil y miembros de los sindicatos y gremios profesionales de este Estado. El día de hoy queremos denunciar y exigir al Estado y a los entes competentes un plan de vacunación con celeridad y claridad. Queremos exigir el número de dosis disponible para los venezolanos, el número de dosis disponible para el ciudadano aragüeño. Tenemos hoy, de frente a un centro de vacunación, como es el Coliseo de Limón, números que reflejan cantidad de 500 dosis diarias. Esto refleja que para el municipio de la Unidad Democrática del Estado, una población de 120.000 habitantes, necesitaremos por lo menos 8 meses para tener lo que llaman la comunidad de rebaño. Tenemos el ejemplo del municipio de Mariño, en este Estado, con 380.000 habitantes, con una cantidad de dosis suministradas de 1.500 diarias, tendremos entonces también más o menos aproximadamente un año para salir y llegar a lo que llamamos la inmunidad de rebaño. Necesitamos celeridad en el proceso, necesitamos mayor número de puntos de vacunación, necesitamos claridad en la suministración de las dosis, necesitamos saber qué vacunas están suministrando, cuáles son los efectos de esperar más de dos meses por la segunda dosis y que este periodo de vacunación se acelere para que los ciudadanos venezolanos podamos contar en todas las etapas esterias con la vacuna disponible. El ciudadano necesita libertad, necesita desempeñarse, necesita desenvolverse. No podemos esperar ocho meses para llegar a lo que hoy están llegando otros países, que es la inmunidad de rebaño y la libertad del tránsito de Pabocas en espacios libres. La libertad de comercio, los comerciantes necesitan trabajar. No podemos estar sometidos a un régimen de 7x7, 7 días trabaja y 7 días no trabaja. Hoy exigimos celeridad en el proceso de vacunación frente a un centro de vacunación que suministra 500 dosis diarias. ¡Vacunas! ¡Vacunas, vacinas ya! ¡Queremos vacunas! ¡Vacunas para toda la población! ¡Necesitamos celeridad! ¡Vacunas masivas! ¡No podemos seguir esperando! ¡Vacunas y discriminación!